Tú nunca hiciste caso de mis cosas Tu orgullo y vanidad te lo impidió Tenía miedo de perder tu amorcito Era lo único que a mí me importaba Quédate con tu gente Que ellos te convienen más Ya no te busco ni te molesto Oye mami, ya yo no te quiero más Sacude, no te quiero más Con mi tomado que estás sabroso Vengo arrollando, vengo bailando contigo Sacude, no te quiero más No, 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 no No me molestes llamas Que ya no te puedo aguantar Sacude, no te quiero más Nueva gente, nueva gente, nueva gente Ven para que goce mi ritmo caliente Oye Sacude, no te quiero más Si quieres, déjate con tu viste Sé que eres mala con mi querida Tú ves Sacude, no te quiero más No, 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 no te quiero más No, 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 no Negra una buena Échate para allá Soba Ale ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!